muy buenas como están mis amigos los saludo aurelio boreno desde la bella ciudad de panamá posiblemente en nuestra última entrega desde nuestro bello precioso empujante país bienvenidos el cubano jordén y su gas 54 milagros el campeón de las 147 libras de la mb el super campeón de la mb la 147 libras ha revelado en las redes sociales que peleó contra mani pacquiao con el bíceps izquierdo lesionado durante su enfrentamiento de hace una semana eso fue el 21 de agosto sábado pasado la revelación de ugas hace que su inesperada victoria sobre pacquiao sea aún más impresionante normalmente ugas utiliza su mano izquierda para lanzar poderosos golpes al cuerpo pero no pudo utilizar esta arma contra pacquiao debido a esa lesión en cambio uga se basó únicamente con su mano derecha para lanzar golpes al cuerpo y a la cabeza contra la estrella filipina esos golpes hicieron bastante daño imagínense que también utilizado la mano izquierda uga de 35 años dice que sufrió su lesión en el bíceps durante una sesión de entrenamiento tres semanas antes de la pelea entonces recuerde que él no tenía programado pelear contra pacquiao sino contra el hermano del chino maydana fabián maydana ugas como ya sabemos peleando en reemplazo del lesionado el respeto juniors venció por decisión unánime a pacquiao para retener su título de las 147 libras super mejoró entonces a 27 4 y 12 victorias por la vida del cloroformo eso fue el pasado sábado en el timo mil harina en las vegas ahora se está hablando de una revancha al menos eso es lo que quiere para que alguna revancha ante el cubano y mientras tanto en las 135 libras hay confusión el jefe de golden brown promotion oscar de la olla aparentemente ha dicho que yo yo díaz su pupilo yo yo díaz no se enfrentará al campeón ligero del consejo mundial de boxeo tevin jenny en noviembre recuerde que yo yo díaz es el campeón interino de esta misma división 135 libras se había hablado de la posibilidad de un combate entre yo yo díaz ante jenny en noviembre ahora oscar de la olla dice que ese combate no va el promotor sin embargo no ha dicho no ha explicado el por qué días con marca de 32 1 y 1 15 victorias por la vida del cloroformo no se enfrentará jenny recuerden que días es el retador obligatorio del título regular del consejo mundial de boxeo luego de vencer en una pelea eliminatoria a javier fortuna el dominicano javier fortuna el 9 de julio pasado días entonces es el retador obligatorio de jenny de twin jenny tiene 28 años sin embargo el propio días mencionó incluso incluso después de esa pelea recuerden que él quería enfrentarse el primero a ryan garcía garcía que no tiene título 21 y 0 18 victoria por el conforme ryan garcía también pupilo de oscar de la olla y aquí está el problema de la confusión que les había mencionado ryan garcía me ha dicho en redes sociales que no será hasta el 2022 que él va a realizar grandes peleas que van a determinar su carrera él dijo el 2022 será el gran año donde voy a realizar grandes peleas solamente peleas grandes mientras tanto el promotor de más ron boxing en el inglés sería le había dicho a tazán que él estaba apartando una fecha en noviembre para enfrentar precisamente a joseph jojo díaz ante jenny quien está invicto 26 y 0 con 15 victorias por la vida del cloro forma recuerden que viene de una victoria ante el venezolano jorge linares está diciendo que la pelea entre jenny y yo yo díaz va al mismo tiempo de la olla dice que esa pelea no va entonces ahí es donde está la confusión una confusión que se complica aún más porque yo yo díaz supuestamente quiere enfrentarse a ryan garcía aparentemente ese es el plan de yo yo díaz esa pelea le daría más dinero que una pelea ante jenny aunque jenny le representa un título mundial pero rey en garcía al mismo tiempo está diciendo que no será hasta el 2022 que va a realizar grandes peleas a menos que no considere que una pelea ante yo yo díaz y ahora pelea grande ahí está la parte donde se está el misterio en estado 135 libras que envuelven a 28 días a ryan garcía y a david e regresa edgar berlanga de shows en one el bloqueador de oficio de super mediano edgar berlanga se enfrentará al argentino marcelo esteban coserés en la carterera de tyson fury versos de ontai wilder 3 esto será el 9 de octubre en una cartera un programa que será presentado a través de la cadena y es bien y es bien los desde el timóvil arena en las vegas mike coppinger de periodista especializado en boxeo y es bien está reportando la noticia de que el invicto en esto presta clasificado número 6 números números 6 en la mb 1 7 en la mb berlanga tiene 17 y 0 a 16 victorias por la vía de cloroformo estará peleando ante escoceres de 30 años berlanga también al mismo tiempo se informa que a sus 24 años ha firmado un contrato de dos peleas con la compañía top rank entonces como parte de ese contrato en su segunda pelea sería el 11 de diciembre en la cartelera en la cual también estaría peleando basil lomachenko a través de y es bien recuerden que ese 11 de diciembre lomachenko está programado para enfrentarse al africano richard com y el asunto con berlanga a pesar de que su marca invicta 17 y 0 con 16 victorias por la vía de cloroformo recuerden que todas sus victorias han sido por la vía rápida en el primer asalto es que muchos consideran y con justa razón que la oposición de este súper mediano doble clasificado mundial ha enfrentado su posición ha sido débil y es cierto la gente los aficionados les gustaría ver a berlanga ya ante peleadores de la talla de carlos con góngora ya de mérito skin 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 gay rosado o anthony direado esteban coseres tiene marca de 30 victorias dos derrotas un empate 16 de esa victoria ha sido por la vía del cloroformo el mejor conocido como aquel rival recuerden que le dio ciertos problemas a billy joe sanders durante los 10 primeros asaltos de su pelea una playa que realizaron en noviembre de 2019 antes de ser finalmente noqueado en el undécimo asalto y ahí tienen a ver langa en una entrevista que le hicimos en nueva york hace ya un tiempo hablando de que no necesariamente siente presión sino que este es un sueño un sueño hecho realidad es una oportunidad una bendición y que está aprovechando en este momento muchísimas gracias a mis amigos y con esto me despido pero solamente por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olvides tú y tú y tú también por favor suscríbanse suscríbanse por favor a mi canal de youtube este también es tu canal y también por favor sígame en mis redes sociales instagram en facebook y tick tock también tengo twitter desde otras postales de la bella ciudad de panamá acá en el área del cosway calzada de amador aurelio moreno gracias adiós adiós Gracias.